Hola que tal amigos, mi nombre es Alex Vela Este es un nuevo video en mi canal Este va a ser un video extra Donde quiero hablar con ustedes porque esta semana Como ya lo notaron, no hubo Revisión habitual de Masterchef del episodio 5 Si va a haber, si la voy a hacer Así que les pedía mucho apoyo Si la ven esta semana, porque va a haber dos La del capítulo 5 y la del capítulo 6 Pero justo les quiero platicar en este video Más relax, porque no hubo Porque fue una semana de locos Muy buena, muy padre, pero de locos Voy a hacer esto, haciéndoles Algo que me estaban pidiendo, que es un House tour, y lo quiero hacer justo hoy Porque quiero ahorita poner la decoración De otoño, de Halloween, me gusta mucho Decorar, entonces pues les voy a enseñar Ahorita, quiero antes de que se acabe el día Porque son las 6.20, entonces esto lo van a ver Seguramente mañana lunes Hoy es domingo, el día de Masterchef Entonces pues vamos a hacerles este House tour, ahorita que todavía hay un poquito De luz, por cierto, antes que nada Recuerden que si les gustan este tipo De videos, me pueden apoyar dando un like Porque así me doy cuenta bastante Si les está gustando, y también dejadme un comentario Por acá, como decoran ustedes su departamento Si lo decoran, si no les gusta decorar O en que época sí Pues yo ahorita les voy a dar, pues este tour Va a ser muy improvisadón, yo de hecho ando en pijama Jeje, voy a comenzar Por la sala, yo había grabado El año pasado, varios vlogs De octubre y así, donde les enseñaban las decoraciones Y ya los encontré, de hecho estaban en esta tarjeta Que tenía esta cámara que no había agarrado desde entonces Desde diciembre, pues ya no les voy a enseñar eso Porque pues cambiaron muchas cosas Pero justamente Siento que es padre enseñarles ahora Que hay ahorita Así que vamos a comenzar Les voy a dar vuelta Ahorita ya saqué Unas cositas Esto lo compré hace como dos meses Porque ven que las tiendas se adelantan Entonces esto lo compré Para poner decoración junto con esta Araña esqueleto Que me parece curiosa La idea original era ponerla acá arriba Pero todavía no sé Ahorita está acá De hecho, puede que hoy no termine de decorar Porque me falta pedir un pegamento especial Para los murciélagos que van a ir allá arriba Y esto, no sé si lo voy a quitar Esto fue de Navidad Ya ustedes lo vieron cuando lo compré Pero fue una super ganga Que les voy a contar después Cómo es que hice este deal Pero no sé si quitarlo Y poner algo más que tenga que ver con Otoño Halloween Y también tengo esta araña Que también me gustó Todavía no sé dónde ponerla Pero vamos a empezar Tenemos por acá La sala Este sillón Lo tenía Ricardo El famoso sillón Donde se hacían los videos de Pepe y Teo Lo quiero cambiar No sé si retapizarlo O cambiarlo Cambiarlo por otro tipo de sillón Pero bueno Estos cojines Los vamos a cambiar de color Estos de hecho Los compré también para Navidad Estos que brillan Me gustaron mucho Pero como me gustaron tanto Se quedaron ahí De hecho no van acomodados así Siempre que alguien se sienta acá No sé por qué me los desacomodan Yo los pongo así Tres ahí Tres acá Y así me gusta Siento que Se ven como más parejo No sé Esperen avión Por acá andamos Estas hojitas que están acá Es un arreglo que una vez hice En una invitación A un evento Pero pues me gustó Y se quedó ahí Y ahorita que tiene como más hoja seca Le voy a poner más Pero siento que queda bien Para el look de ahorita Estas también Las compré el año pasado Ya no vieron ustedes Creo que no Y eso lo hice para Navidad Pero también se quedó ahí Como que unas cosas me gustaron Que se quedaron ahí Y este mueble lo mandé a hacer Y tiene una historia Porque me lo hicieron mal Pésimamente De hecho esta es la segunda versión Porque la primera estaba fatal Fatal, fatal De hecho esta sigue teniendo muchos defectos Así que lo quiero regalar o vender O sea regalar a mis papás Y si lo vendo pues a alguien Que está aquí en Ciudad de México Pero está chueco Y detesto las cosas Que no están bien hechas Pero bueno Da la finta Como de que está ahí más o menos Este es como un terrario No sé si como de llamarle Pero lo compré Yo elegí las plantitas Pero esta De acá al fondo Esta se secó A los dos días Desde que la pusimos ahí Pues ahí está muerta Pero todavía no he tenido chance De ir a cambiarla Y esta planta Es horriblemente Para tener No se la recomiendo Para nada O sea Es esclavizante Esclavizante Ya se prendió la luna Esta esferita Se llama luna Se prende como Justo a las seis y media Y ahí está Ahorita está moradita Porque me gusta mucho Y esa plantita Que está ahí atrás Que les digo Que es horrible tenerla De verdad que Estoy muy arrepentido De haberla elegido Se ve muy bonita Pero La tienes que estar atomizando Todos los días Todos los días Sin excepción Y luego regarla Cada dos o tres días En la tierrita Y es esclavizante Si me habían dicho Que era medio complicado Pero no O sea Bastaría hasta que se muera Porque Sé que en algún momento Va a pasar Es insostenible Tenerla así Para mi ritmo de vida Pero bueno Tengo más plantas Se las voy a enseñar Esas He aprendido A mantenerlas De hecho Hoy justamente Toca regarlas Me puse muchas alarmas Para recordar Alex Aquí tienes tus recordatorios Vean Ahí está Regar el filodendro Cada diez días El siguiente es para mañana A las dos de la tarde Regar las monsteras Cada quince días El siguiente es para el diez de octubre A las tres de la tarde Gracias Bueno pues ahí está Entonces tengo que regar Hoy El filodendro Que cuando digo filodendro Es ese de allá Que está en el espejo Que ahorita Está queriendo crecer hacia arriba No sé si dejarlo Porque si no lo quiero Puedo seguirlo enrollando Y que esto se Vuela un poquito más Grueso En lugar de crecer hacia arriba Es una opción Pero pues ahorita Que es como Halloween Me gusta que vaya hacia arriba Y que le dé como un toquecito Porque le vas a ponerte la araña Por ahí y así Entonces pues Por ahora Esto es Muy bien Estas flechas Las compré en Amazon Porque era una flecha Para el muro Que está allá Que es un muro Que me inspiré En algo que vi en Amazon Cuando estaba buscando decoraciones Encontré esta Que es de lata Es como madera Aquí está Pero también tiene lata Me gusta mucho Lo que tenga como metal Entonces me inspiré Y quería esa flecha Pero solo la vendían por tres Porque tenía que ser de hierro Son de hierro fundido Y esta planta También es bien difícil de tenerla Sobre todo aquí Ya se me está medio secando Una parte Porque la tierra Es bien poquita Y como que no alcanza Pero no le puedo poner más tierra Y bueno Todo lo demás Se consiguió en la lagunilla La banderita Y ahora voy a quitar La del Pride Siento que ya Ya dio de sí Bueno ahorita lo quito Para hacer este de hecho Hice todo un plano En la computadora Para que solo tuviéramos que clavar Una sola vez Y ya Aquí está la fecha de mi cumpleaños 6 de febrero Y entonces todo esto se pintó Y ya la verdad es que Me gustó como quedó Todos son como Marcos que Se consiguieron en la lagunilla Esa también Es como de Fibra de vidrio esta Y las letritas Y pues ahí está Esa parte Esta es una lámpara Que este arreglo Me lo dieron en un evento Pero eran muchas hojas Y rescaté esta parte Ejen avión Y a esta Le puse velcro industrial Es una batería externa Que compré blanca Esperen Dejen la pongo Les decía Es una batería externa Que compré blanca Que pegué ahí Con velcro industrial Blanco también Y aquí conecto El USB del LED Que le enredé Y aquí Ya nada más La prendo Y listo También tiene modos Y tiene un control También Pero pues nunca lo utilizo Me gusta nada más Que se quede estática Esta esferita también Es de Navidad Pero me gustó como se ve Se quedó ahí La monstera Que ha crecido mucho Está por acá Que esta estaba Más hacia arribita Ahorita no me está gustando Que tiene muchas hojas abajo Como No sé Todo esto No me gusta Si pudiera Todo lo levantaría Pero no sé cómo hacer eso Si usted sabe Dígame Esta Sanseveira De repente le creció Esta hojita Que ha crecido De que en un mes O bueno Dos meses Así súper rápido Y pues Es como Lado contrario Se ha movido Porque esta estaba muy en el centro Y como que se movió Ahora De hecho Esta tuvo una tragedia Esta hoja Le ven ahí Esta parte Resulta Que el vecino de arriba Estaba remodelando Su departamento Completamente Tardó como ocho meses Hubo demandas Y todo Porque lo hizo sin permisos Y un ruido excesivo Es una historia Que luego les contaré Cambio la luz Por eso Hice el corte Pero Allá había unos libros Parados En la repisa más altita Y esos libros Con la vibración Que estaban haciendo De que estaban Tumbando el departamento De arriba Se cayeron Sobre La Sanseveira Y le doblaron Una de las hojas Y pues Se rompió Yo me espanté Entonces Lo que hice Fue Ponerle un hilo De nylon Lo que hice Fue ponerle un hilo De nylon Y ponerle un curita Literal Se restauró solita Bueno con esa ayuda Del hilo de nylon Y pues ya Está fuerte Ya se le quitó Y sigue Muy bien Y por acá Tenemos unas que me han regalado De que me mandan marcas Esta que de repente Creció así Yo siento que esto Ya se va a caer Debería de cortarlo Puedo cortarlo O sea Como cortar Y trasplantar Otro lado Porque Esto Siento que ya Le va a vencer mucho El peso Se ve muy bonita Porque va buscando la luz ¿Ven? O sea como Va así ya Esta también Y estas macetas No tienen Huequito Por eso pueden estar acá Ninguna de las dos Tiene Huequito Ahí es otro plato De lo mismo Que les contaba de allá Y pues ya Esa es esta parte La cocina Vamos para allá Ahorita está De que estos tarses aquí No me gusta tener Nunca nada ahí Soy esta persona No me gusta De hecho esperen Lo voy a quitar Porque atesto que se vea Listo Ahora sí La cocina Generalmente se ve así Ayer tuvimos el show En León Con Pepe y Teo Llevaron estos Brownies de Marisa Nunca los he probado Están muy buenos Estaría probando Algo de Shark Tank Este Como esta Que es de las De las de bambú Aviones Si alguien tiene harto De esa zona Son los aviones Pasan como ya vieron Cada cinco minutos Regresamos a la cocina Otra vez Les quiero enseñar La parte de las especias Que las subí una vez a historia Si a la gente le gustó Es una idea Que ustedes podrían agarrar Si quisieran Tenemos aquí La parte de las especias Estos los tengo que limpiar ya Pero bueno Tengo aquí organizadas Especias Que de hecho Que si les gustaría Podría contarles Cuáles son como las especias Que yo recomiendo tener Si o si en una cocina Este deberías de bajar más Entonces yo mandé A hacer los letreritos Y se los pegué Estos frascos Los compré en Amazon Y yo se los pegué Para que quedaran todos Exactamente iguales Como a la misma altura Por ejemplo Los que tienen dos líneas En esa altura Y los que tienen una Pues así No que sean bonitos Por acá el cardamomo Este sale Y atrás puedo meter Más cosas Que no se alcanza A ver tanto Pero pues hay más Frasquitos Estos son por ejemplo Chispas de chocolate Y pues arriba Un poquito de que harinas El aceite Y cosas así Tengo dos juegos De esos Como utensilios De cucharones Cucharas Espátulas Quiero quedarme solo con uno Pero todavía no he decidido cuál Me gustan ambos Entonces todavía no he decidido Aquí tenemos De que endulzantes Dulces O cositas así Ahorita subo esto La racina de acá Está medio mal organizada Tengo que Organizarla Vean este antes Ya luego cuando lo organice Les enseño el después Porque ahorita no me gusta Y esta es la parte De donde tengo Tazas Platos Vasos Tengo unos bowls Allá arriba Y otros como vasos Por acá también Y este bowl Que tiene que ir ahí atrás De hecho vamos a agarrarlo Porque Nos lo tenemos que llevar Ese no va ahí Cruzando el limbo De esta cocina Está el lavadero Donde pongo las cajas Cuando tengo que bajar basura Ahí voy acumulando Cajas Lo que es más grande Y aquí está La parte del Cuarto de servicio O el cuarto de lavado Que está bien desorganizado Lo tengo que organizar Porque Ha habido mudanzas Y eso Entonces Está hecho un caos A mí no me gusta Ahorita como está Entonces tengo que organizarlo Pero aquí tengo las partes De lo que es de De otoño Les voy a enseñar Lo voy a sacar Les voy a enseñar Pero aquí está De que la lava secadora Esa ropa la tengo que lavar Son unas cobijas Y así Que están ahí arriba Para que no se me olvide lavarlas Pero esta parte No me gusta Tengo que encontrar La manera de organizarlo Porque soy muy piqui Con la organización Y esto de verdad Que me pone estrés Cada que Por ejemplo La roomie que se acaba de ir Dejo aquí cosas Se las tiene que llevar Se supone que Venía hoy por ellas Pero pues no ha llegado Pues yo sigo esperando Yo sigo esperando Porque nada más Nada Todas esas bolsas Que están ahí No son mías Entonces tengo que Que se vayan Que se vayan Estas cajas por ejemplo Tienen todo lo de navidad Estas dos negras Y la blanca Son solo cosas de navidad Y aquí está Lo de otoño Que son estas Tengo unos pegos por acá Obviamente están sucios Estos no se han usado Pero Ole Que se pueden poner ya así Pero yo las voy a planchar Son de tela Las plancho para que Regresen al tamaño normal Porque estaban obviamente Comprimidas acá abajo En esta caja de Que me mandó Amazon Aquí en esta Están guardados Unos fantasmitas Y acá abajito En la de madera Déjenla abro En esta Está Este cráneo Que es como de Se me olvidó Este material Resina Creo que es resina Las velitas El otro fantasmita Creo que abajo debe haber más cosas Pero bueno Por lo menos Ahorita tenemos esto Que es con lo que vamos a empezar Sobre todo Estas que son tardadas de planchar Esto va en todo el ventanal De hecho ya me di cuenta Que no les había enseñado la mesa Esta mesa de centro Ni el mueblecito de acá El recibidor Déjenle Le doy vuelta Y les enseño O bueno Les cuento de ese Este Lo mandé a hacer En Mercado Libre Y Me gustó mucho Obviamente Investigue mucho Reseñas y eso Déjenles doy la vuelta Pero lo mandé a hacer a medida Porque ese espejo Ya lo tenía Entonces quería que fuera En torno al espejo Y crear un ambiente acá También este Para poner las llaves Y estar siempre prevenidos Este llaverito Me lo regaló César De Chicago Está muy bonito Me gustó mucho Abajo tenemos Una caja de herramientas Esa negra es una caja de herramientas Y yo quería que este mueble Fuese así de escalera Pero tuviese una puerta Para guardar juegos de mesa Ahorita tengo cosas de skin care Porque son cosas que me han llegado Que no he subido Entonces todo lo voy poniendo ahí Pues a veces no da tanto chance Lo tengo ahí Porque sé que lo tengo que subir En algún momento Y por ejemplo Decoraciones de acá Del mueble de la tele Les voy a enseñar Esta lunita Me la dieron de colgate De una campaña Y esta La compré en Guadalajara Esta Pues que ¿Cómo se llama esto? ¿Torno? ¿Mesa? Se supone que esto Debería de tocar Pero tengo que agarrarle Porque como que está Medio endeble O sea está bonito Como decoración Pero realmente no Vean Les voy a poner por acá Para ver si puedo Tengo que agarrarlo Con las dos manos Pero bueno Eso por este cosito Y les voy a enseñar Ahora la parte de atrás Que es donde tengo que Llevar el plato Pero sin antes Deñarles Esto de cristal Me lo regaló Pepe Ricardo Una vez que fue a Ikea Me dijo Yo no lo voy a ocupar Este También lo compré apenas Para poner de decoración Cuando estaba comprando Cosas del estudio Y esta velita Que me gusta mucho El aroma Que solo sacan en otoño Entonces nada más Lo prendo ocasionalmente Y la basecita Que ya no consigo Trae igual Y acá adentro Están los jugos de mesa Que son varios Porque pues A uno le gustan mucho Los jugos de mesa ¿Verdad? Bastantito Bastantito Que hay por acá Y pues los que se vayan sumando Este no es un jugo de mesa Este es un perfume Pero lo tengo acá Porque se me olvida Que está acá Vamos a llevarnos El plato Y Vamos a irnos Para acá Vean Estas cositas Que están acá Te os voy a enseñar Estos cuadritos De Mickey Ese cuando fui a la expo En Nueva York De El 90 aniversario De Mickey Y Era por fechas De mi cumpleaños Y le comenté Alguien de ahí Cuando entré Entonces cuando salí Me alcanzó Uno de los empleados Y Me dijo Te Y me dio un sobre Y ese sobre Contenía Estas litografías Que son como edición especial Que no se venden En ningún lado De Mickey Y las guardé Mucho tiempo Y cuando llegué a este departamento Dije Se podrían ver bien ahí Y Las mandé a marcar Esto es este Nogal En los cuadritos Porque la mayoría De los acabas del departamento Son de Nogal Entonces dije Ah pues como que le queda Pues ya Entonces Parece que se fueron Mandados a hacer Especialmente para este lugar Pero fue una coincidencia Muy grata Bueno este pasillo Conecta con Este otro pasillo Donde tengo este cuadrito Que lo compré blanco Y luego le puse Los detalles dorados Y de colores Con Ay Es que no me veo Aquí está Le puse esos detalles Con Óleo Y ya junto a este Está Este espacio Donde tengo guardados Más tazas Más vasos Quiero ponerle cositas colgantes Acá como el de las tazas de allá Para poder ponerlo aquí Y aprovechar más el espacio O algo así Siento que no se está aprovechando Como debiese Por ahora está esto así Acá abajito Hay alcohol Que yo casi no tomo Pero pues me lo mandan Y lo dejo ahí Este es el cuarto del roomie Y aquí está El baño Que este espejo Necesito una limpiada Casi no entro aquí Pero Mandé a hacer Unas repisas Para este lado Que se me hace Que está muy vacío Y como para tener cosas De hecho se escucha eco Porque está muy vacío Este baño Y también Tengo que reponer Esta repisa Que no tiene La tengo que cambiar Mandarla a hacer O algo así Y poner algo Para toallas acá Pero pues aquí está también Un espacio abajo Que también tengo que utilizar Y bueno Este es por El baño Que comparte El estudio Junto con La habitación del roomie Y al lado del estudio Este está acaladito Déjenle estoy Bueno Este es el estudio Que ahorita está Déjenme que se ajuste la luz Ahorita está medio desorganizado Porque Grabamos apenas Y la verdad es que No había entrado Hasta ahorita Dejé la cámara por ahí Los audífonos El tripié puesto El micrófono sigue ahí Pero Pues bueno Este es el estudio Todo esto yo lo pegué Con un pegamento especial Toda la espuma acústica Estos paneles También Son de los famosísimos Que Todo el mundo tiene ahora Pero los pinté Para que fuesen mate Porque no me gustaba Como brillaban Y Las repisas las mandé a hacer También en el mercado libre Este relojito También me gustó mucho Me gustan los relojes de harina La prendita que tengo ahí atrás Y pues vale la cosita Vale la cosita por acá Este espejo Lo conseguí en oferta Está como Con efecto de humo Pero se ve bien padre Me gusta mucho Las luces que están por acá Pues las tengo conectadas Para que pues nada más sea de Prender Y ya listo Comenzamos La grabación Ahí está La otra por allá Esta por acá Y el espejo también ayuda A dar un poco de luz Pero Le tengo que cambiar Los focos Porque no me gusta Que estén todos fríos Quiero uno cálido Uno frío Uno cálido Uno frío Ese de Manhattan Que me gustó mucho Y pues la plantita por acá Que esta Le digo piña Pero tiene otro nombre Pero yo le digo piña Cuando tiene puntitas así Es mejor quitárselas Y Aquí para que huela rico También ese que luego espanta Para que huela rico Otra Sanseveira Por acá Otra Sanseveira Por allá Como lo podrán notar Me gustan mucho Este despertador No es para saber la hora Esta bocinita Está al revés Estaba así Esto Y tengo aguas por acá Que tengo que ir a rellenar A la Isa se le olvidó Este modelito de la suerte Lo tengo ahí guardado Para cuando me lo pida O nos veamos Y esta Monstera Que esta base Cuando la compré Estaba medio chiquita Entonces tengo que De repente Ajustarla Espérate Listo Ya se gustó Ya no baila Está la monsterita bebé Yo creo que necesita estar Un poco más así Ahora aquí está No choque No me gusta que choque Ahí está Este por acá Una A Y bueno Tenemos ya Varia cosita Y aquí está Mi habitación Que esa Se las voy a enseñar después En otro video Como más completo No es como que sea Muchísimo Está el espejo Eco Prende el espejo Muy bien Está el espejo de acá Iluminado Pues la cama El espejo del tocador Que también Mucha luz Mucha luz No me gusta la luz del sol Pero como me gusta La luz artificial Este por ejemplo Si está uno y uno Tanto el de atrás Como el de acá Vean La luz es fría Cálida Fría cálida Y así tienes una luz neutra Que te da colores más bonitos Colores reales Y pues mi volvasor Por ahí más cosillas Y este planche Lo voy a utilizar ahorita Para las hojas Que me voy a ir a la sala A ver Masterchef Y pues voy a hacerlo De las hojas Pues ese fue el house tour La verdad es que esta semana Como les comentaba Estuve bastante Bastante atareado Vino un amigo Un muy buen amigo De visita Y le estuve ayudando A grabar unas cosas Es un amigo Que no veía hace 3 años Y que vive en Nueva York Entonces dije prioridades Si tengo un compromiso Con el canal Pero así fueron Las situaciones de esta semana Yo quería terminar Todo antes de que Él llegara A la Ciudad de México Pero no tuve chance Por temas ahí De otros videos Que tenía que hacer Se me fue atrasando Se me fue atrasando Y en lugar de estresarme Dije mira Ya no lo voy a hacer Mejor la siguiente semana Le friego un poquito más Subo las dos revisiones Espero que le apoyen muchísimo Y que si lo vean Así que Una disculpa A quienes estaban esperando el video Si va a haber Solo que va a ser esta semana Doble Espero que lo apoyen mucho Y pues espero que les haya gustado Este house tour Un poco ahí sencillo Si les interesa algo más a fondo Se los puedo enseñar Y sobre todo las partes Que quiero ordenar Ya se los podré enseñar Ya ordenado Y ahorita voy a poner Las hojas Y ya en otro vlog Les enseño Como quedó Ya decorado Con todo lo de otoño Otoño Halloween Porque lo mezclo un poquito Otoño Halloween Día de Muertos Porque me gustan las tres cosas Así que Si te gustó este video Te invito a que le des Un bonito like Que me dejes tu comentario Sobre lo que les pregunté al principio Y también que te suscribas Si no estás suscrito Te lo agradecería bastante Y seguirme en redes sociales Que en todos lados Estoy como Velatronic Tanto en Instagram Facebook, Twitter Y TikTok Y recuerden que mi nombre Sigue siendo Alex Vela Nos vemos en un siguiente video Bye bye